Hola, muy buenas tardes. Les saluda Ángela Arias Molina y de parte de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia les damos la más cordial bienvenida. Para la EUNED es un gusto brindarles información sobre cómo publicar con nuestra casa editorial, la cual desde hace más de 40 años se pone a disposición de escritores noveles y consolidados para dar a conocer su producción literaria. Para profundizar en el tema de hoy nos acompañan los editores Laura Flores Valle y Daniel Garro Sánchez. A continuación les voy a compartir una breve presentación de nuestras personas expositoras. Laura Flores Valle es licenciada en Filología Española por la Universidad de Costa Rica y trabaja como editora de la Revista Nacional de Cultura desde el año 2017. Es editora y correctora de estilo independiente y se ha desempeñado como profesora de creación literaria y comunicación escrita en colegios y universidades. Durante 10 años fue articulista y miembro del consejo editorial de la extinta revista digital Paquidermo donde publicó crónica y artículos de opinión. Actualmente Laura es articulista de la revista digital El Fígaro.net. Cuentos y poemas de su autoría además han sido publicados en revistas literarias de Costa Rica y El Extranjero. Además de escribir, editar y revisar textos le gusta mucho dibujar particularmente caricatura política. Por otra parte tenemos a Daniel Garros Sánchez quien es escritor y filólogo. Se desempeña como editor y corrector de estilo en la EUNED desde el año 2016 y también ha ganado varios premios de cuento, entre ellos Letra Joven, Expresiones Juveniles, Por Donde Anda el Cuento, Homenaje a Julio Cortázar y el Certamen Literario Brunca de la Universidad Nacional en los años 2013 y 2014. Daniel ha publicado cuatro títulos de narrativa y sus relatos han sido incluidos en diversas compilaciones, entre ellas Objeto no identificado y otros cuentos de ciencia ficción en el año 2011 y te voy a recordar cuentos de ciencia ficción en el año 2015, ambas publicadas por la EUNED. Muchísimas gracias a Laura y a Daniel por acompañarnos hoy y antes de darle la palabra al primer expositor les recordamos que pueden escribir sus preguntas y comentarios en el chat de Zoom y más adelante va a haber un espacio para responder al final de las exposiciones. A continuación les dejo con el señor Daniel Garros Sánchez. Muy buenas noches ya a todas las personas que se han conectado a esta actividad. Muchísimas gracias a Ángela Arias por su participación en esta actividad. Un saludo a Laura Flores, colega encargada de la Revista Nacional de Cultura. Un saludo a Ana Carolina Arias, que está encargada de la logística detrás de este evento. Y bueno, vamos a hablarles sobre las diferentes formas para publicar en nuestra editorial. Voy a compartirles una presentación y vamos a ver. Ok. Creo que ella se está compartiendo la presentación, ¿cierto? Así es, se estaba presentando las primeras. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué es la EUNED y cómo publicar en ella? Primero, hay que recordar básicamente las formas de publicación en Costa Rica, las principales, porque ya en estos tiempos desde luego que han aparecido muchas formas para publicar un texto literario o textos de otros tipos, ¿verdad? Tenemos la publicación con editoriales públicas, la publicación con editoriales privadas o independientes. Se puede publicar en revistas, en sitios web y en diferentes tipos de publicaciones periódicas. Y está la publicación independiente. Ok. Básicamente, la editorial pública es aquella que pertenece al Estado. Las editoriales privadas o independientes son las que pertenecen al sector privado o algún tipo de corporación o emporio editorial. Y la publicación independiente es aquella donde el propio autor se encarga de, pues, toda la logística de la producción de su libro, ¿verdad? El propio autor se encarga de, este, convocar corrector de estilo, diseñador, imprenta, ilustrador, etcétera, cualquier otro, este, elemento que haga falta y se encarga también de la propia distribución de su libro. Y en ese caso, el libro sale publicado por, pues, sin sello editorial o bien a veces sale publicado por un sello editorial creado ex profeso por el propio autor. En cuanto a las editoriales públicas, hay que recordar que tenemos seis en Costa Rica, seis editoriales propiamente dichas. Porque, desde luego, hay instituciones públicas que también tienen sus departamentos de publicaciones y publican revistas y libros, ¿verdad? Por ejemplo, los museos, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el INSS, el ICE incluso, etcétera. Pero editoriales propiamente dichas, tenemos la Editorial Costa Rica, desde luego la más antigua y la, la, este, la principal de todas por, por su trayectoria. Y las cinco editoriales correspondientes a las cinco universidades públicas, ¿verdad? La Editorial del Instituto Tecnológico, la de la Universidad de Costa Rica, la nuestra, la de la Universidad Estatal a Distancia, la Editorial de la Universidad Nacional y la Editorial de la Universidad Técnica Nacional. Estas cinco editoriales ocasionalmente colaboran para publicar títulos en conjunto con el sello de EduPUC, que es un sello, por supuesto, conformado por estas cinco editoriales. Ahora bien, en la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, se llevan a cabo, pues, numerosas actividades. La principal función de nuestra editorial es la publicación de los textos didácticos que se utilizan en las, en los propios cursos de la UNED. Pero, además, tenemos los libros de interés general, es decir, los libros que no son de esta línea didáctica, sino que son ya libros de literatura, en general, de cuentos, novela, poesía, teatro, historia, ensayo, ciencias sociales y humanidades, etcétera. Nuestra editorial, por supuesto, se encarga de producir y editar la Revista Nacional de Cultura, de la cual en un momento nos va a hablar la compañera Laura Flores. Nuestra editorial también produce o imprime una variedad enorme de materiales para uso interno de la institución. Y, finalmente, también ofrece servicios de producción gráfica e impresión para entidades externas. Pero las principales, diría yo que las principales funciones en tanto ente editorial son la producción de los textos didácticos, la producción de los libros de interés general y la edición de la Revista Nacional de Cultura. Entonces, antes de pasar a hablarles sobre nuestras diferentes elecciones y nuestro certamen, Alberto Cañas y los procedimientos para presentar libros en nuestra editorial, vamos a escuchar a la compañera Laura Flores Valle para que nos hable sobre la Revista Nacional de Cultura y las modalidades que esta revista tiene para recibir textos y publicar. Entonces, dejo de compartir pantalla y le doy el espacio a Laura. Muy buenas noches, Laura. Hola, muy buenas noches. No sé si me escuchan bien, ¿sí? Ah, bueno, perfecto. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Ángela. Buenas noches, Carolina, aunque está atrás bambalinas. Y muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan esta noche. Para mí es un gusto poder presentar un poco cuáles son las formas que tienen las personas interesadas, pues, en publicar en la Revista Nacional de Cultura. Para eso voy a compartir una presentación y vamos a ir punto a punto, pues, viendo los diferentes aspectos, ¿verdad?, para poder publicar en nuestra revista. Voy a compartir pantalla en este momento. Y vamos a ver. Perdón. Ok. Dice, bueno, ¿cómo publicar en la Revista Nacional de Cultura? Bueno, ahí ustedes pueden ver en esta, en esta pequeñita presentación que les, que monté para hoy. Esta, bueno, es la portada, por si no la, no conocen la revista, si no están muy familiarizados con ella, la portada del último número, el número 76, que tuvimos el gusto de editar el año pasado, en agosto. Ven ustedes que estuvo dedicada, bueno, a los premios nacionales del 2019 y también a la obra plástica de Alberto Murillo Herrera. La Revista Nacional de Cultura tiene la particularidad de que siempre se le dedica a un artista cada número, digamos. Entonces, tiene, toda la revista va a estar dedicada a la obra de esa persona, además de las secciones fijas, ¿verdad?, que ya contiene la revista. Entonces, vamos a ir viendo poquito a poco. Un poco primero para conocer la revista, ¿verdad?, para que la conozcamos un poco más, sobre todo la gente que no está muy familiarizada con ella. Es una revista con mucha trayectoria, tiene 33 años de existir. De hecho, como dato anecdótico, es la, después de Biocenosis, creo que es la revista más antigua de la Universidad Estatal a distancia. Así que tiene, bueno, una larga trayectoria. Fue fundada por don Alberto Cañas y, bueno, todo un equipo de personas del mundo de la cultura. Y, como les digo, se edita desde el año 1988 de forma ininterrumpida. La revista acepta colaboraciones tanto de crítica como de creación artística en las áreas de literatura, teatro, historia, música, cine y arte en general. ¿Cuál es el propósito de la Revista Nacional de Cultura y cuáles son sus características? Pienso que eso es muy importante para quienes estén interesados en publicar, ¿verdad?, ajustar un poco las expectativas. El propósito de la revista es contribuir a la difusión de la cultura, primordialmente costarricense. Se trata, pues, de una revista de divulgación y está dirigida a un público amplio. Eso lo destaco, ¿por qué? Porque no es una revista, digamos, académica o científica en términos, ¿verdad?, tradicionales como los pensamos. Es una revista de divulgación. Entonces, se dirige a un público amplio. Eso quiere decir que aspiramos a llegar a un conjunto de personas lectoras que no sean necesariamente especialistas en temas de arte y cultura, pero que están muy interesados en esos temas, ¿verdad? Y eso hace también muy particular el tipo de escritura que nosotros buscamos en los artículos. Bueno, un poco para presentarles, ¿verdad?, quiénes están detrás, quiénes estamos detrás de la revista nacional de cultura. Importante saber que está conformado el consejo de revista por, bueno, personas con muchísima trayectoria en el mundo del arte y la cultura. Tenemos a don Alberto Murillo Herrera, él es artista plástico y académico. A don Enrique Villalobos Quirós, que es periodista y escritor. Doña Inés Trejos de Montero, periodista y escritora de larga trayectoria también. Manuel Araya Incera, que es historiador y académico. Doña Marjorie Ross González, abogada, periodista y escritora. Y finalmente, doña Miriam Busto Zarratia, una destacada escritora. Eso serían un poco como para ir aterrizando, ¿verdad? Hay algunos aspectos que a mí me parece importante siempre que uno quiere o aspira a publicar en alguna, en algún medio, pues es importante conocerlo. Si usted no conoce la revista, pero le interesa publicar en ella, yo la primera recomendación que les daría es que, de hecho, si nunca la han visto, que adquieran, si está dentro de sus posibilidades, un ejemplar. Entonces, recordar también que es una revista impresa, no es digital. La vendemos en todas las librerías de la UNED y también en la librería virtual de la UNED la pueden adquirir. Tiene un costo de 1,800 colones y, bueno, sería interesante eso. Que primero usted la conozca para que vea, que conozca también las secciones, ¿verdad? Porque eso le va a permitir a usted conocer el tono y el estilo de los artículos y ajustar, ¿verdad? El horizonte de expectativas que usted tiene. Le recomendamos también, no está de más que conozca la página de Facebook de la revista, ¿verdad? Nos pueden encontrar como Revista Nacional de Cultura UNED en Facebook y ahí estamos publicando permanentemente, pues, actualizaciones sobre los últimos artículos que hemos publicado. y, pues, que lea con cuidado los requisitos para publicar que están disponibles en la página web de la editorial UNED, pero nos vamos a referir ahora de forma muy específica a cada uno de esos requisitos para que ustedes tengan una idea más clara. Bueno, ¿cuáles son las dos vías para publicar en la Revista Nacional de Cultura? Digamos que habría dos espacios muy distintos dependiendo del interés que tengan las personas, ¿verdad? El primer gran espacio sería el enviar colaboraciones sobre temas de cultura para que esta colaboración sea publicada en las diferentes secciones de la revista, ¿verdad? Y la segunda forma de publicar en la revista sería a través del certamen que tenemos, es un certamen permanente de cuento y poesía. Luego les voy a explicar sobre el certamen, pero primero nos vamos a concentrar en la parte de las colaboraciones, ¿verdad? De los artículos que ustedes pueden enviar en nuestra revista. Ustedes pueden enviar un artículo de crítica o reseña en las áreas de literatura, teatro, historia, música, cine y arte en general, o bien un texto de creación literaria, que puede ser un cuento, un poema o un ensayo literario. ¿Qué pasa con esos textos? Que irían a la sección de letras, ¿verdad? Y las otras reseñas, el otro tipo de reseñas que mencioné antes, pues irían a las secciones respectivas, ¿verdad? A la sección de música, a la de historia, a la sección de cine, etcétera. ¿Cuáles son los requisitos para someter un artículo a criterio del consejo de revista? Bueno, hay consideraciones importantes sobre los textos y es muy importante que quienes estén interesados, pues, estén enterados de ellas porque son extremadamente importantes. Por las características que les mencionaba anteriormente de la revista, ¿verdad? Es una revista de divulgación dirigida a un público amplio, no necesariamente especializado, no aceptamos artículos extensos de investigación académica. ¿Por qué? Porque hay otras revistas que están para eso, precisamente, ¿verdad? Revistas más especializadas, sobre temas, qué sé yo, si usted, un largo ensayo de historia, pues, ustedes pueden encontrar una revista más adecuada. A nosotros nos interesa más el tema de la divulgación para un público amplio. Luego hay un asunto particular sobre ese estilo, ¿verdad? De divulgación. Los textos no deben incluir secciones de bibliografía, referencias o notas al pie de página. Las referencias bibliográficas deberán incluirse dentro del cuerpo del texto y no al final, como lo hacemos habitualmente en los textos de investigación académica. Esa es una diferencia importante que las personas tienen que considerar. ¿Cuáles son los requisitos de participación para enviar un artículo a la Revista Nacional de Cultura? Bueno, pueden participar personas mayores de edad de nacionalidad costarricense o radicadas permanentemente en el país. En casos excepcionales, el Consejo de Revista acepta participaciones de personas que no sean costarricenses y que no estén radicadas permanentemente en nuestro país, ¿verdad? Pero esos son casos puntuales que el Consejo, digamos, ellos lo deciden. Luego, la recepción de artículos es permanente. Eso quiere decir que ustedes, en cualquier momento del año, pueden enviar una contribución para someterla a criterio del Consejo de Revista. El tema libre, por supuesto, ¿verdad? El campo de la cultura es amplísimo. En tanto se ajuste, bueno, a la temática de la revista, ¿verdad? Y la extensión máxima, eso es importante, cuatro páginas. Cuatro páginas, luego vamos a ver los detalles, pero a espacio uno y medio y letra doce. Esos serían un poco los lineamientos. ¿Cómo debo presentar el texto? Si ustedes están interesados en enviar un artículo, ¿verdad? Para someterlo al criterio del Consejo, pues tengo que enviar una sola copia digital con letra tamaño doce, tipo Arial o Times New Roman, a espacio y medio. El documento debe incluir, por supuesto, los datos de la persona que, del autor o la autora, ¿verdad? El número de cédula de identidad, de residencia o de pasaporte y los datos de contacto, dirección física, correo electrónico y números de teléfono para poder establecer contacto, ¿verdad? Si la obra incluye ilustraciones que sean un apoyo importante, ¿verdad? Al artículo, esas fotografías o cualquier otro tipo de imagen tienen que venir en una calidad suficiente para ser reproducidas de forma adecuada. Entonces sí pedimos que vengan en ciertos formatos específicos, ¿verdad? Que están ahí, EPS, ETIF, JPG, etcétera. Y tienen que venir en archivos aparte cada una, con una resolución mínima de 600 dpi para ilustraciones y 300 dpi para fotografías. Las imágenes deberán estar acompañadas por los créditos correspondientes, evidentemente, ¿verdad? Eso es respecto de derechos de autor. Los lineamientos generales. Bueno, el texto preferentemente debe ser inédito, ¿verdad? Estos artículos que ustedes, si nos quieren enviar, y no debe estar comprometido con ningún otro medio ni pendiente de fallo en algún certamen. Eso es importante. Tiene que ser un texto que esté libre en ese sentido. El autor o la autora será responsable por las opiniones vertidas en el texto, lógicamente. El análisis de cualquier propuesta que no se ajuste a las presentes normas o que no se haya considerado en ellas quedará a criterio del consejo de revista. Es lo que les señalaba antes, ¿verdad? Que el consejo de revista puede, de alguna manera, tal vez aceptar participaciones que no se ajustan específicamente, ¿verdad? A lo que establecen estas bases, pero eso queda a criterio de ellos. La dirección de correo electrónico para la entrega es lfloresv.unel.ac.cr con copia a cultura.unel.ac.cr. Ese es, bueno, mi correo electrónico, entonces yo les daría el recibido y les informaría posteriormente del dictamen que haya, el dictamen del consejo de revista con respecto al texto. Ahora bien, bueno, la recepción de propuestas no implica ningún compromiso de publicación para la revista, cuyo consejo se reserva el derecho de decidir cuáles propuestas serán publicadas y en cuál número, así como de sugerir al autor o a la autora cambios en el texto y en el título propuesto originalmente, ¿verdad? Esos son aspectos importantes que tienen que considerar las personas interesadas, ¿verdad? En publicar. Ahora, les decía que hay otra vía también, bueno, esto ya es diferente, ¿verdad? Es un certamen con el que cuenta la revista, el certamen permanente de cuento y poesía y cuyo objetivo es apoyar la creación literaria costarricense en las ramas de cuento y poesía y dar a conocer el trabajo literario de escritores y escritoras nóveles o consolidados, ¿verdad? Esos son los objetivos del certamen permanente de nuestra revista, además en un país donde escasean también los certámenes realmente literarios, ¿verdad? Que impliquen un estímulo para los creadores y para las personas que están en ese trabajo nada fácil de la escritura, ¿verdad? Entonces la revista siempre ha considerado muy importante darle un espacio a las obras literarias y el trabajo de esas personas. ¿Quiénes pueden participar en nuestro certamen permanente de cuento y poesía? Pueden participar personas mayores de edad, de nacionalidad costarricense o radicadas permanentemente en el país, ¿verdad? Lamentablemente muchas veces hemos recibido participaciones, no sé, últimamente creo que enviaron de Argentina, han mandado gente de México, una persona de Chile también y lamentablemente no podemos aceptarlas, ¿verdad? Porque en las bases se establece que es un concurso para el país, básicamente. Lineamientos específicos para concursar en el certamen, ¿verdad? Se solicita un cuento o un poema, pero no ambos. A veces las personas me mandan, ¿verdad? O mandan al correo dos textos, pero solamente pueden enviar uno, ya sea un cuento o un poema, pero no los dos. Tiene que estar escrito en español, ser original, inédito y no tiene que estar comprometido con ninguna editorial, ni pendiente de fallo en ningún otro certamen, eso es muy importante. El premio son 100 dólares y la publicación del texto en la Revista Nacional de Cultura, ¿verdad? La extensión máxima, ese es otro punto importantísimo. En poesía son tres páginas y en cuento son cinco páginas. Eso tienen que considerarlo porque si ustedes excedan de eso, pues el cuento va a ser descalificado porque no cumple con los requisitos. La recepción es permanente, todo el año pueden estar enviando sus participaciones porque nosotros hacemos tres cortes al año dependiendo de la revista con la que estamos porque la revista es cuatrimestral. Publicamos tres revistas al año, entonces hacemos tres cortes también para el certamen. La recepción es permanente, ya les dije, y el tema es libre, ¿verdad? Hay tres formas de entrega cuando ustedes quieren participar en el certamen permanente de cuento y poesía. Puede ser entrega física en las instalaciones de la UNED, ¿verdad? Entrega por correo postal también y entrega por correo electrónico. La más recomendable porque por la situación actual, ¿verdad? Y también porque es mucho más práctico para ustedes y para nosotros, por supuesto la entrega por correo electrónico, pero si de alguna manera se les dificulta, pues están las otras dos opciones, ¿verdad? O si ustedes las prefieren, también pueden hacernos llegar sus textos a través de esas otras vías, ¿verdad? Entrega física o personal o por correo postal. ¿Cómo debe venir presentado el texto para el certamen? Bueno, tiene que ser una sola copia del texto, ya sea del poema o del cuento, en hojas tamaño carta impresas por una sola cara con márgenes de 2,5 a 3 centímetros. El texto debe estar digitado con letra 12, tipo Arial o Times New Roman a espacio y medio. El texto deberá estar firmado con un seudónimo distinto al nombre real del autor o la autora y no deberá consignar ningún otro tipo de información sobre la persona, ¿verdad? Entonces tenemos el texto, la obra, el poema o el cuento firmado con un seudónimo, ¿verdad? Ahora bien, entrega física en la UNED, si ustedes quieren ir personalmente a entregarlo, ¿cómo tienen que hacerlo? Tienen que introducir el texto dentro de un sobre cerrado y en el exterior de ese sobre solo van a consignar el título de la obra, el seudónimo y el rótulo Certamen Permanente de Cuento y Poesía, Revista Nacional de Cultura. Eso es lo que tiene que ir afuera del sobre, ¿verdad? Dentro del sobre, además del texto firmado con seudónimo, tienen que incluir un segundo sobre cerrado y adentro de ese sobre cerrado pues tienen que compartirnos los datos personales, ¿verdad? Los datos reales del autor o autora, el título de la obra, el seudónimo, el nombre completo real, el número de cédula de identidad, de residencia o pasaporte y datos de contacto, dirección física, correo electrónico, y números de teléfono, ¿verdad? Entonces sería un sobre grande y adentro la aplica con la información, con los datos personales. La dirección para la entrega en persona sería en la sede central de la UNED en Sabanilla y en la dirección editorial en el segundo piso, carretera Sabanilla de la Rotonda de la Bandera, son 800 metros al este, San José, Costa Rica, ¿verdad? Eso por si no la ubican. Y bueno, para una entrega vía correo postal, que también esa es otra opción, sería dirección editorial, atención, Revista Nacional de Cultura, apartado postal 474-2050, Mercedes de Montes de Ocas, San José, Costa Rica. La entrega vía correo electrónico, que es la más práctica, la más recomendable, ¿verdad? Por las situaciones que estamos experimentando, les decía antes, y también porque es mucho más inmediato, les vamos a dar el recibido de forma inmediata, pues tienen que escribir al correo lfloresv, que es mi correo, arroba uned.ac.cr, con copia cultura, arroba uned.ac.cr. Y ahí, pues yo les daré el recibido formal y les indicaré, ¿verdad? Que el texto ha sido recibido conveniencia, o si hay algún detalle ahí que se les olvidó algo, pues yo se los hago saber, ¿verdad? Para que lo corrijan y lo vuelvan a enviar. Ahora, hay ciertas pautas para entregar estas participaciones por correo electrónico. Es muy importante, ¿verdad? Tomar nota de ellas. Si ustedes van a enviar su participación por correo electrónico, tienen que enviar dos archivos Word. El primer archivo se llamará archivo 1, texto, y ahí es donde ustedes tienen que, pues, escribir el cuento o el poema, firmado con seudónimo, debidamente indicado a la parte del título, ¿verdad? De la obra. Y un segundo archivo, en ese mismo correo electrónico que ustedes van a enviar a los correos que indique anteriormente, el segundo archivo debe decir archivo 2, datos personales, que sería la plica, ¿verdad? Con los datos personales de la persona concursante. Los dos archivos deberán ser enviados desde una dirección de correo electrónico que no consigne de ninguna forma el nombre real de la persona que concursa. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos, hay dos opciones. Bueno, podemos abrir, exprofeso, ¿verdad? Un correo electrónico para enviar nuestra participación. Un correo electrónico que sea distinto al que usamos habitualmente, ¿verdad? Un correo de fantasía que llamamos. O la otra opción, si ustedes no quieren abrir un correo de fantasía, ¿verdad? Y no sé, se les complica o lo que sea, pues pedirle a alguien, ¿verdad? En el correo de otra persona, que no sean ustedes, y enviarlo por ahí. Esa también puede ser una opción, una alternativa. A todos los participantes se les dará el acuse de recibo a esa dirección, o sea, a la dirección de fantasía, ¿verdad? Solamente a la persona ganadora se le enviará notificación al correo personal indicado en el archivo de datos personales. Es decir, la persona ganadora, con ella sí nos vamos a poner en contacto para notificarle que ganó al correo personal indicado en archivo de datos personales, ¿verdad? El dictamen, el anuncio de la persona ganadora, ¿verdad? Ya les dije, bueno, son tres revistas al año, tres certámenes al año, y pues entonces tres premiaciones al año. Cada cuatrimestre el consejo de revista determinará a las personas ganadoras de este certamen, una en la rama de cuento y otra en la rama de poesía, ¿verdad? El consejo de revista puede declarar de cierto el certamen perfectamente, ¿verdad? Si lo considera así. Y también el consejo de revista podrá asignar una mención honorífica por cuatrimestre si lo considera pertinente. No siempre sucede, a veces sucede, ¿verdad? Y muchas veces solamente hay un ganador, por ejemplo, en la rama de cuento. De hecho, en las últimas ediciones solo ha habido un ganador, por ejemplo, en uno en cuento, no ha habido en poesía y así, ¿verdad? Pero bueno, eso puede cambiar en cualquier momento. Las personas que resulten ganadoras deberán esperar un año para volver a participar nuevamente en el certamen. Los textos que no reciban premio ni mención honorífica serán eliminados y sus autores o autoras podrán volver a presentarlos en el cuatrimestre siguiente. El análisis de cualquier caso que no se ajuste a las presentes normas o que no se haya considerado en ellas quedará a criterio del consejo de revista, ¿verdad? Ellos son al final los que tienen la última decisión. Y creo que básicamente eso sería con respecto a las dos formas que ofrece la Revista Nacional de Cultura para publicar, ¿verdad? Así que los invito de verdad a que la conozcan y ojalá que les guste y también que quieran participar porque estamos de verdad muy contentos de recibir los aportes de todos ustedes. Así que muchas gracias y bueno, más adelante si hay consultas, pues con mucho gusto estamos aquí para aclararlas. Bien, muchísimas gracias Laura por toda esta información sobre la Revista Nacional de Cultura. Acabamos de ver la presentación de Laura Flores Valle, editora de la Revista Nacional de Cultura, con las formas de publicación en esta revista. Y ahora pues yo voy a continuar explicándoles las formas de publicación en la EUNED o el sello EUNED. Voy a compartirles una, este, voy a compartirles pantalla. Y ok, creo que ahí ya está, ahí ya está a la vista, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ok, muchísimas gracias. Entonces, ¿cómo publicar en la EUNED? Hay varias formas de publicar en nuestra editorial, además de la revista. Tenemos los libros de interés general, que es por así decirlo la convocatoria ordinaria para libros, pues prácticamente de todo tipo, ¿verdad? De literatura, de ensayo, de historia, de ciencias sociales y humanidades, de ciencias incluso. Aquí, pues, se puede entrar casi cualquier propuesta que la persona quiera presentar y queda en manos del consejo editorial, este, la aprobación o el rechazo de las propuestas. Los libros se entregan, este, bajo esta modalidad y son sometidas a un escrutinio por parte de dictaminadores que son personas expertas en la materia. Y estos dictaminadores emiten un criterio que va a servir como insumo para que el consejo editorial decida si el libro se va a publicar o no. O bien, puede ser que el dictamen sea una recomendación para publicar el libro, pero con algunos cambios, ¿verdad? Para mejorarlo. En caso de que dichosamente el libro sea aprobado, entonces comenzará el proceso de edición que incluye la edición del texto con algunos de nuestros editores, que podría ser yo mismo o podría ser alguno de mis colegas. Y luego la parte de diagramación, producción gráfica, ilustración en caso de que sea necesario o en caso de que eso requiera el libro. Y posteriormente la revisión de pruebas, también efectuada entre nosotros y la persona autora. Y finalmente, pues, la impresión del libro, la impresión y su posterior distribución. Así pues, en los libros de interés general, como les decía, pueden entrar diferentes tipos de propuestas, pero también tenemos la selección anual de poesía, la selección anual de literatura infantil, la selección de álbum ilustrado, la selección de cuento, la selección de novela y finalmente el premio nacional de narrativo Alberto Cañas. Estas ya son modalidades más de certamen, ¿verdad? Entonces tienen, pues, sus propias normas. Para presentar libros de interés general, se solicita una extensión mínima de 100 páginas. Y los periodos de recepción serían desde el primer día de marzo hasta el último día de abril y desde el primer día de septiembre hasta el último día de octubre de cada año. Digo el primer día y el último día porque ya nos han preguntado que si decimos marzo y abril, que si eso exactamente incluye todos los días de cada mes. Pues sí, pues, todos los días de cada mes, ¿ok? Hoy por hoy para la entrega de los libros a la editorial, bueno, la entrega de propuestas a la editorial, únicamente se están recibiendo por correo electrónico. Anteriormente se recibían también en forma física, pero ya que tenemos una cantidad grande de selecciones y de formas de recepción de textos, hemos preferido recibirlos únicamente por correo electrónico para evitar, pues, la afluencia de personas a la editorial en las condiciones actuales, ¿verdad? Entonces, para presentar propuestas de libros de interés general a la editorial, hay que enviar las obras a el correo obrasinteresgeneral arroba uned.ac.cr, ¿ok? Un pequeño paréntesis, toda la información que les estamos ofreciendo en esta actividad está disponible en el sitio web de la editorial, ¿ok? Entonces, además de esta actividad que va a quedar grabada y disponible para todos ustedes para que puedan verla otra vez, también está la información en el sitio web de la editorial que podemos compartir en el chat. Para los libros de interés general, no hace falta presentarse con seudónimo, porque esta modalidad no es tipo certamen, entonces no hace falta presentarse como seudónimo. Se admite, se admite la coautoría, libros en coautoría, se admiten compilaciones entre varios autores, se admite, también se admiten libros no inéditos. Nosotros preferimos libros inéditos, desde luego, pero se admite libros ya publicados anteriormente para que puedan ser reeditados. Y, pues, en general, se admiten toda clase de propuestas que serán sometidas a criterio del consejo editorial, ¿ok? Los textos tienen que ser legibles en toda su extensión. Se tienen que presentar en hoja tamaño carta o A4, digitado en letra doble, en letra número 12, perdón, y a espacio doble, justificado a la izquierda, ¿ok? Este es el modelo, en realidad, el modelo con el que tienen que presentarse los textos a nuestra editorial en, pues, en todas sus modalidades. A la par de la obra, o más bien, junto con la obra, tiene que presentarse una carta que tiene que incluir la siguiente información. Título y género de la obra, nombre completo del autor o la autora, el número de cédula, de identidad, de residencia o de pasaporte. Aclaro que pueden participar personas costarricenses o extranjeras residentes en el país. Esta carta debe incluir también todos los datos de contacto de la persona, dirección física, correo electrónico y números de teléfono para localizarla. Debe incluir, además, un breve resumen del contenido de la obra, un resumen breve de ojalá un párrafo que no exceda las 200 palabras. Una breve nota biográfica que también no exceda ojalá las 200 palabras sobre, pues, la trayectoria del autor o la autora. Este, una manifestación expresa del deseo de publicar el libro en la EUNED. Una argumentación de por qué la persona considera que el libro podría publicarse en nuestra editorial. Y una declaración jurada en la cual se hace constar que la persona es la autora de este libro. Y que dispone de todos los derechos para la explotación de la obra en sus diferentes modalidades. ¿Verdad? Eso significa que la obra no puede estar comprometida con ninguna otra editorial. Ahora bien, pasemos a el tema de las selecciones. La selección anual de poesía solicita un libro de poesía escrito en español, original, inédito, que no se haya comprometido en ninguna otra editorial ni en ningún otro certamen. Esto lo vamos a ver con frecuencia esta noche durante el transcurso de esta actividad. Que los libros no estén comprometidos con ninguna otra editorial, ¿ok? Ya en el caso de las selecciones, como esta de poesía, ya entramos en una modalidad de certamen. Y por lo tanto, se tienen que presentar las obras con seudónimo. Para fines de confidencialidad. Porque aquí las obras que se presenten serán sometidas a un jurado, que es el que va a escoger las obras que se publiquen. Y entonces la participación es confidencial. ¿Ok? Entonces hay que presentar las obras con seudónimo. Pueden participar personas costarricenses o personas extranjeras radicadas en Costa Rica. El tema y la forma del texto son libres en tanto se trate, por supuesto, de poesía. Y se solicita una extensión mínima de 80 páginas. Para las selecciones, las diferentes selecciones, la ventana de recepción de textos va del primer día de octubre al último día de noviembre. Y la dirección para entregar las obras a la selección anual de poesía es seleccionpoesia.unet.ac.cl La selección anual de literatura infantil solicita un libro de literatura infantil escrito en español, inédito, original, no comprometido, firmado con seudónimo. El tema, la forma y la extensión son libres en tanto se trate, por supuesto, de literatura infantil. Puede ser ilustrado o no. Eso queda a criterio de la persona autora según la propuesta que quiera hacer. Los periodos de recepción. El periodo de recepción es el mismo de octubre a noviembre. Y la dirección para la entrega es seleccionlitinfantil.ac.cl Selección anual de álbum ilustrado. Se solicita un álbum ilustrado escrito en español, original e inédito en todas sus partes. No solo en el texto escrito, sino también en su parte gráfica. Aquí debemos aclarar que se solicita un álbum ilustrado, no un libro ilustrado. Eso quiere decir que se solicita una obra de este género donde las ilustraciones complementan el texto escrito de forma que son indivisibles. ¿Verdad? O sea, no pueden existir ni las ilustraciones sin el texto, ni el texto sin las ilustraciones. ¿Ok? Aquí se admiten también lo que son novelas gráficas, por supuesto. Este, pueden participar costarricenses o personas extranjeras radicadas en Costa Rica. Aquí se admite la coautoría entre una persona que haga el texto escrito y una persona que haga la parte gráfica. ¿Ok? En cuyo caso, los derechos de autor se dividirían en partes iguales entre las dos personas. Ok. Eso ya lo mencionamos. El tema, la forma y la extensión, pues, en principio son libres, mientras se trata, por supuesto, de álbum ilustrado. La composición y la tipografía del texto escrito son libres en tanto sean perfectamente legibles. ¿Ok? Ok. Aquí puede ser que la obra que se presenta ya esté diagramada, ¿verdad? Que las personas que presentan la obra sean, tal vez, diagramadores también, que sean productores gráficos, entonces puedan presentar la obra diagramada, en cuyo caso se solicita que se entregue en archivo PDF. Si la obra no está diagramada, entonces, este, habría que entregar el texto en un archivo de Word y las ilustraciones en archivos aparte. Los formatos admitidos son los siguientes, formato de 8 por 8 pulgadas con 0,25 pulgadas de excedente y el formato de 8,25 por 10,75 pulgadas. Este, y deben cerrar en cuadernillos de 4 páginas. Ok. Estos son los formatos solicitados. Si se presentara una obra con un formato distinto a este, quedaría, pues, a criterio del jurado y del consejo editorial si se admite o no, ¿verdad? El periodo de recepción para álbum ilustrado es el mismo de las otras selecciones, octubre y noviembre. La dirección para la entrega es seleccionalbumilust.arroba.unet.ac.cr Algo muy importante, si el peso o el tamaño de los archivos que se enviarían para el álbum ilustrado fuera mucho e impidieran su envío por correo electrónico, entonces se admite que la persona utilice algún repositorio de archivos en la nube, por ejemplo, Google Drive o Dropbox o algún medio similar, y que entonces en el correo electrónico, en el mensaje de correo electrónico que va a enviar lo que adjunta sea el enlace para acceder a los archivos. Ok. Eso es admisible. Ahora bien, vamos a la selección de novela. La selección de novela se lleva a cabo año de por medio. Eso tiene que ver con el Certamen Nacional de Narrativa Alberto Cañas y dentro de un momento les voy a explicar por qué. Por el momento, nada más tengan presente que la selección de novela se hace año de por medio. Y se solicita una novela escrita en español, inédita, original, etcétera, ya con todos estos alineamientos que hemos comentado, no comprometida, firmada con pseudónimo. Pueden participar personas costarricenses o extranjeras radicadas en Costa Rica. Tema y forma son libres en tanto se trate de novela, por supuesto. Y se solicita una extensión mínima de 150 páginas. Los periodos de recepción son 2 de marzo a abril y de septiembre a octubre en los años impares. Ok. Es decir, este año 2021 hay selección de novela. Ok. Y la dirección de correo electrónico para la entrega sería seleccionnovela arroba uned.ac.cl. Tenemos una selección de cuento que alterna con la selección de novela. Es decir, este año no hay selección de cuento, pero pueden preparar su compilación de cuentos para el próximo año. Lo que se solicita son libros de cuentos, libros enteros. Tiene que ser un libro entero de cuentos. No puede ser un cuento suelto. Escrito en español, original, inédito, no comprometido, firmado con pseudónimo. El tema y la forma son libres. La cantidad de cuentos que conformen el libro es libre también, así como la extensión de cada uno de esos cuentos. El autor, pues, según su propuesta estética, verá cuántos cuentos incluye. Pero lo importante es que conformen un libro. Ok. Entonces, el autor verá si son dos, tres cuentos de gran extensión o 15 o 20 cuentos más bien cortos. En fin. Pero tienen que conformar un libro cuya extensión mínima sea de 100 páginas. Los periodos de recepción para la selección de cuentos son en marzo y abril y septiembre y octubre de los años pares. Ok. Entonces, este año no hay selección de cuentos, pero el próximo año sí. Y la dirección para entrega sería seleccioncuento.unet.ac.cr. En todas estas selecciones, en todas ellas, el texto, además de ser legible en toda su extensión, tiene que presentarse en hojas tamaño carta o A4. El texto tiene que estar digitado en letra número 12, a doble espacio, justificado a la izquierda. La única excepción de esto se podría hacer, ya lo vimos, el álbum ilustrado, según la propuesta gráfica que la persona autora presente. Pero, por lo demás, estas selecciones, esta sería la forma de presentar el texto. Y como la participación es con seudónimo, entonces, la forma de enviar los archivos a las diferentes direcciones de correo electrónico es la siguiente. Hay que enviar dos archivos de Word. En un archivo tiene que venir la obra concursante propiamente dicha, con seudónimo. Y este primer archivo no debe consignar ningún otro tipo de información sobre la persona concursante. Ok. Y el segundo archivo es el que va a contener lo que se conoce como plica. La plica es el documento que va a contener los datos de la persona concursante. Entonces, la plica debe indicar el seudónimo y, ahora sí, el nombre real del autor o la autora. Su número de identificación, el título de la obra concursante, ¿verdad? Que no se les olvide porque ya nos ha pasado en otros certámenes que la persona no indica eso, no indica ni eso ni el seudónimo. Entonces, no se sabe con cuál obra está concursando. Los datos de contacto, dirección física, electrónica, teléfonos. Una breve nota biográfica de la persona concursante, un breve resumen del contenido de la obra y la declaración jurada donde la persona haga constar que la obra es de su autoría, que es original, inédita, estrictamente inédita y que no está comprometida con ninguna otra editorial ni está concursando en ningún otro certamen. Bueno, algo muy importante, no hace falta firma digital para esta declaración jurada ni hace falta autenticación con abogado. Eso ya nos lo han preguntado y no, no hace falta ninguna de las dos cosas. Finalmente, vamos con nuestro certamen más importante que es el Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas. Este premio que recibe su nombre de don Alberto Cañas y hace homenaje a esta figura tan importante de la cultura y la política, este, costarricenses. Él fue además, además de toda su trayectoria artística, política, cultural, periodística y demás, él fue miembro y presidente de nuestro consejo editorial durante muchos años. Y entonces, en honor a don Alberto, se le bautizó este certamen con su nombre. El Premio Alberto Cañas solicita novela en los años pares y cuento en los años impares. Por este motivo es que nuestras elecciones de cuento y novela también alternan entre ellas y alternan con el Premio Alberto Cañas. Entonces, por ejemplo, este año que tenemos selección de novela, el Premio Alberto Cañas es de cuento. Entonces, tomen nota de eso, que este año el Premio Alberto Cañas es de cuento. Y si tienen por ahí alguna novela terminada o en proceso, bueno, pueden presentarla el próximo año que el premio va a convocar el género de novela. El premio de este certamen son $2,500 dólares y además la publicación de la obra con nuestro sello. El tema y la forma son libres en tanto se trate, por supuesto, del género convocado, ¿verdad? Sea novela o sea cuento. Las extensiones mínimas que se solicitan son 150 páginas para novela y 100 páginas para cuento. La obra tiene que estar escrita en español, tiene que ser original, inédita, no comprometida. Se presenta con seudónimo. Pueden concursar costarricenses o residentes en Costa Rica mayores de edad. Solo se aceptará una obra por persona y no se permite participación en coautoría. Eso es muy importante. La dirección para la entrega de la obra es premiosubrayanarrativa.uned.ac.cr. Y los lineamientos para enviar los archivos son los mismos que ya vimos. Dos archivos en Word. Un archivo con la obra concursante propiamente dicha, presentada con seudónimo. Y un segundo archivo con la plica que va a contener los datos de la persona concursante. Seudónimo, nombre real, número de identificación, título de la obra concursante, datos de contacto, la nota biográfica del autor o la autora, la declaración jurada, donde se hace constar que la obra es de su autoría original inédita y que no está comprometida en ningún otro certamen ni con ninguna otra editorial. Y la fecha límite, la fecha límite puede variar de un año a otro y, por ejemplo, el año pasado nos vimos obligados a extenderla por motivos de la pandemia. Así que la fecha límite sí puede variar de un año a otro, así como el inicio del periodo para recibir las obras. Hoy por hoy, pues ya estamos en el periodo de recepción, ya empezó la recepción de las obras para el premio Alberto Cañas. Y la fecha límite es el 30 de junio. Ok, 30 de junio es la fecha límite para enviar por correo la obra concursante que, recuerden, este año corresponde a cuento. Ok, se solicita un libro de cuentos y la fecha límite es el 30 de junio. La fecha de entrega está sujeta a, pues, las condiciones de la emergencia nacional. Esperemos que no tengamos que cambiarla. Y, bueno, aquí ya vamos terminando. Esta es una tabla resumen de las diferentes formas de convocatoria de textos para nuestra editorial. Los libros de interés general, las elecciones anuales de poesía, literatura infantil, árbol ilustrado, las elecciones de novela y cuento y el premio nacional de narrativa Alberto Cañas. Esta tabla resume la información y, pues, espero que se vea bien en pantalla. Pero, en todo caso, recuerden que toda esta información que les estamos ofreciendo está disponible en el sitio web de nuestra editorial, que les vamos a apuntar en el chat. Y, de mi parte, esto sería todo por el momento. Y vamos a darle, entonces, la palabra a Ángela Arias. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Daniel y también a doña Laura Flores por sus intervenciones. Y, en este momento, entonces, vamos a dar espacio a las preguntas y a los comentarios de los asistentes. En primer lugar, pregunta Viviana, ¿qué temas son aceptados para el certamen de poesía y cuento? Esta era una pregunta que se realizó durante la exposición de doña Laura. Entonces, muy probablemente se refiera a la publicación en la revista de cultura. ¿Cuáles temas? Pregunta ella, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuáles son los temas aceptados para el certamen de poesía y cuento? Ok. El tema es absolutamente libre, ¿verdad? Ahí no hay lineamientos en cuanto a ese aspecto. El tema es libre. También para doña Laura, preguntan, Wilmer Oconitrillo, ¿cuál sería la extensión mínima de cuentos? Y, por ejemplo, ¿podría ser de una página? Sí, puede ser de una página perfectamente. Lo importante es que no exceda las cinco páginas. Ese es el máximo, ¿verdad? Que solicitamos. Entonces, puede ser un micro relato perfectamente. No hay ningún problema. También para usted, pregunta, Mauro, que si un poema es corto, pero por tema, se agrupan tres y cumplen con el máximo de extensión, que si se puede tomar en cuenta como si fuese uno solo para participar. Sí, entiendo que sí. Porque ya ha sucedido, de hecho, sí. Todavía tenemos como dos preguntitos más para usted. Dice, ¿qué se tiene que enviar de un correo electrónico que no consigne datos personales? Ese debe ser por el certamen. Ajá. Bueno, eso es para guardar un poco el anonimato, ¿verdad? Creemos que eso es importante en el sentido de que le da más objetividad al proceso. Y creo que eso beneficia a todas las personas involucradas, ¿verdad? Entonces, es básicamente por eso. Es para guardar un poco el anonimato. Entonces, la aplica, ¿verdad? Queda en secreto hasta el momento en que el consejo dictamina quién es el ganador o ganadora. Pero es un poco para guardar ese sentido del anonimato, que es muy importante en este tipo de certámenes, creo yo. También pregunta José Pablo que si en la modalidad de publicación en la revista, los datos personales se envían por aparte. ¿Por qué dice que eso podría afectar la extensión de páginas máximas? Ah, bueno. Eso lo pueden escribir. Tal vez no lo explique bien. Pueden incluirlo en el cuerpo del texto, ¿verdad? Cuando ustedes adjuntan el texto que quieren, el artículo, que quieren enviar al consejo de revista, pues los datos pueden ir en el cuerpo del mensaje. Tal vez ahí sí es importante. Igual no va a afectar la extensión. Eso no lo vamos a, no vamos a penalizar eso jamás, digamos. Tal vez ahí sí es importante hacer la diferencia de que está en el certamen, que va con seudónimo y complica, y que las publicaciones sí pueden incluir esta información dentro del mismo texto. Exactamente. Eso. Clarísimo. Ahora, estas son preguntas para Daniel Garro. Pregunta María Alejandra que si ciencias exactas no se incluye entre los temas de libros de interés general. Sí, claro, por supuesto que sí. Y también ella pregunta que si la revisión de las obras de interés general es doble ciego o par ciego. ¿Doble ciego o par ciego? No estoy muy seguro a qué se estaría refiriendo en ese caso. Las obras de, en todo caso, las obras de interés general no son con seudónimo, por lo tanto, los miembros del consejo editorial y también las personas que se encargan de hacer el dictamen, pues van a saber quién es la persona autora, ¿verdad? No sé si la duda iba por ese lado. No sabría decir yo tampoco. Tal vez pedirle a ella que aclare ahí mismo en el chat, tal vez, y ahorita lo vemos a qué se estaría refiriendo. Ok, ahí cualquier cosa estamos atentos. Yo me disculpo porque está pasando el tren por mi casa. Entonces, tal vez, mientras tanto, no sé si es posible que doña Carolina le dé la palabra. Aquí veo que Francisco Piedra tiene la mano levantada, mientras yo apago el audio. Buenas. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Buenas noches. La escucha muy bien. Yo lo tomé al aire así la propuesta, aprovechando. Entonces, mira, una cuestión. Es para doña Laura. Es con respecto a partituras musicales. ¿Cómo tengo que hacer para someterlas a que se valore, integrarlas a cualquier edición de la revista Cultura? En algún momento yo mandé unas partituras y sí se me publicaron, pero no sé si habrá cambiado el requerimiento o la, qué sé yo, el formato o algo así. Pero, ¿cómo tendría que gestionarlo eso? Claro que sí, estamos, más bien, nos interesa muchísimo el tema de publicar partituras de música, porque de hecho creo que, si no me equivoco, es uno de los pocos medios, digamos, en el país que siempre le ha guardado un espacio así, ¿verdad? A la música. Entonces, sí, claro que sí, estamos completamente abiertos a eso. Usted puede enviar la partitura en PDF, sí, señor. Ah, bueno, a su correo igual. A mi correo igual, con copia cultura arroba unel.ac.cr. Ok, perfecto. Muchas gracias. A usted, gracias. Tal vez como para aprovechar la parte, la oportunidad de que ya están hablando de partitura, Javier Alvarado le pregunta a Daniel Garro que si existe la posibilidad de enviar como libro de interés general un cancionero con partituras de canciones de música popular costarricense, que eso no llegaría a las 100 hojas, pues dice que este tipo de libros no son tan extensos, y si no tuviera, entonces, ¿en qué categoría podría entrar una publicación de este tipo? Pero ya se está muriendo. En general, pues, cualquier propuesta que, bueno, entraría como libro de interés general, desde luego, sí, no podría entrar en ninguna de las otras categorías o selecciones. Entraría como libro de interés general y quedaría a criterio del consejo editorial, pues, acoger la propuesta, ¿verdad? En general, cualquier propuesta que no se ajuste a las bases que hemos estado explicando, pues, quedaría a criterio del consejo editorial porque sí, sabemos que hay muchas cosas, muchas formas de propuestas que podrían hacerse, ¿verdad? O sea, qué sé yo, álbumes de fotos, en fin, este, entonces, al final, la última palabra la tiene siempre, pues, el consejo editorial y podría ser que les interese un proyecto de este tipo. Entonces, yo le aconsejaría que lo presente como libro de interés general. Antes de pasar a la siguiente consulta que hacen, don William Martínez nos explica que doble ciego es que el autor no conoce el revisor y el revisor tampoco conoce al autor. Pero ya que los textos envían sin seudónimo, entonces parece que no sería doble ciego, no sé. Ok, en el caso de los libros de interés general, que es como la modalidad ordinaria, la persona que dictamina y, por supuesto, los miembros del consejo editorial, sí conocen a quién es la persona autora. La persona autora no conoce al dictaminador, ¿verdad? A menos que el dictaminador expresamente autorice a la editorial que se le informe a la persona autora quién dictaminó, ¿verdad? Eso en cuanto a los libros de interés general. Ahora, en el caso de las selecciones y el premio Alberto Cañas, donde se concursa con seudónimo, pues ahí claramente nadie debería conocer a nadie, ¿verdad? Ni los miembros del jurado deberían saber quién es la persona que concursa ni viceversa, ¿verdad? De hecho, los miembros del jurado se anuncian hasta después de que ya ha pasado el certamen, ¿verdad? Cuando se anuncia quién fue la persona ganadora, ahí también se anuncia quiénes son los miembros del jurado, pero antes de eso no se debe saber quiénes son esas personas. Pregunta Javier Alvarado. Una vez la obra es publicada a través de la EUNED y entra en el mercado, ¿qué porcentaje de ganancia percibe el autor con esas ventas? Ok, eso, por lo general, eso está creo que entre 10 y 15% de las ventas, de las ganancias de las ventas, ¿verdad? Cabe recordar que al ser una editorial pública, pues la persona que publique con nosotros no tiene que pagar nada, ¿verdad? No tiene que pagar absolutamente nada y lo que percibe es un porcentaje que anda por ahí entre el 10 y el 15% de las ventas. En una editorial privada probablemente sí va a tener que poner de su propio dinero para financiar la publicación, ¿verdad? Pero en el caso nuestro no, en el caso nuestro no tiene que pagar nada y lo que recibe es eso. Ariel Cambronero Zumbado tiene dos consultas. La primera es, me gustaría saber si la EUNED está abierta a publicar literatura de horror gótico, género que se caracteriza por su alto componente subversivo y grotesco, o si se decanta más por una corriente realista. Tal vez antes de pasar a la segunda consulta le dejo la primera respuesta. Este, sí, claro, sí, 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 se publica de eso y sí tenemos títulos de eso, ¿verdad? Este, sí, claro que sí, que se puede publicar. Tenemos títulos de terror, tenemos títulos de diferentes modalidades del género fantástico, varios títulos de ciencia ficción. Y sí, sí, claro que recibimos ese tipo de literatura, ¿cómo no? La otra consulta de Ariel Cambronero es, en el caso de que un texto sea seleccionado para publicarse en la UNED, ¿el autor puede proponer una ilustración que ya tenga? Sí, sí se puede. Sí se puede y al final el aceptar o no esa ilustración sí quedaría a decisión del departamento de producción gráfica de nuestra editorial. Y hay ciertos criterios técnicos y estéticos, ¿verdad? Ahí de por medio. Pero el autor puede proponer alguna imagen y se toma en cuenta durante la edición. Pregunta, Viviana, que si una persona que participa en la selección anual de poesía, si puede también participar en la selección anual de cuento. Pero esto es una selección que usted ya había dicho que era cada dos años, la de cuento. Sí, correcto. En este caso no hay impedimento de que una persona participe en más de una selección, ¿verdad? Ahí hay que tener cuidado de no confundirse, por ejemplo, con el certamen permanente de cuento y poesía, ¿verdad? Que en ese caso me parece que no se puede participar en los dos, ¿verdad? Si estoy equivocado, Laura me corrige o me confirma, ¿verdad? Pero en el caso de las selecciones, las diferentes selecciones del sello EUNED, no hay impedimento en que una persona participe en más de una a la vez. Sí, perdón. En el caso de la revista, es exactamente como lo dijiste, ¿verdad? La persona solamente puede enviar en una rama, ya sea cuento o poesía, pero no ambas. Si decide participar después en otro certamen, ahí sí puede cambiar, digamos, ¿verdad? Y enviar un cuento, si es que la primera vez manda una poesía. Pero no ambas simultáneamente. Eso sería lo que hay que dejar claro. Ok, muchas gracias. Para aprovechar un tema que ya se había abarcado, pregunta Luis Jiménez que si es un 10 o un 15% para el autor o para la EUNED, que él no entendió bien esa parte. Ah, ok. Sería un 15% para el autor. Correcto. Ok, seguimos. Deme un momentito. Ok, dice Luis Jiménez. Un texto tipo biografía, ¿en qué categoría entraría? Tendría que entrar como el libro de interés general, porque ya que las elecciones solicitan un concursal con seudónimo, ¿verdad? Por cuestiones de confianza, ya no podría ser, desde luego, una biografía donde precisamente, desde el puro principio, se tiene que saber quién es la persona, ¿verdad? Entonces, a menos que sea una biografía ficticia o a menos que, no sé, para fines de, meramente de concurso, le cambie el nombre a la persona, no se podría, ¿verdad? Este, incluso aunque le cambiaran el nombre a la persona, eso no debe ser problemático y ya nos pasó, por ejemplo, un año en que se presentó al premio Alberto Cañas un libro con carácter biográfico y, y aunque se le cambiaba el nombre a la, a la persona, pues, venía información más que suficiente para saber quién era. Entonces, ya con eso se violan las, 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 las estipulaciones de confidencialidad del certamen, entonces, no, no se podría aceptar, ¿verdad? Tendría que ser, entonces, necesariamente como el libro de interés general. Esta es una pregunta para Carolina Arias. Dice Ana Elena Reyes, si, si ustedes se encargan de la publicidad de las obras. Sí, buenas noches. Soy Carolina Arias, de la promoción editorial de la EUNEA. Y, por supuesto, la editorial juega un papel muy importante en la promoción de las obras, tenemos un área para ello, sin embargo, el autor y la autora juegan un papel básico para la distribución y la venta de sus libros, considerando que la editorial tiene un catálogo de más de 5.000 libros y recursos limitados, es claro que no podríamos hacer la promoción que yo sé que cada autor necesita y cada libro necesita y cada libro requiere. Entonces, el papel del autor es muy importante y la autora en ello, ¿verdad? En la distribución y en la venta de su propio libro, en dar a conocer su propio libro. Y, por supuesto, en conjunto con la editorial, pues, organizamos actividades, etcétera, para darlo a conocer. Pero considerando que todos los años publicamos, ¿verdad?, mínimo de 50 libros nuevos, entonces la promoción va a irse enfocando en los libros nuevos, ¿verdad? Entonces, tal vez los libros más viejitos se van quedando ahí, por eso es importante que los autores sigan promoviendo sus libros. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Esta es otra pregunta para Daniel Garro. Dice Cari Cubero, ¿se puede mandar a certamen un manuscrito de ficción en la cual se planea que sea una biología o trilogía? Muchas gracias. Ok, eso está muy interesante. No hay nada en las bases del certamen o de la selección de novela que impida eso, ¿verdad? En última instancia quedaría a criterio del jurado, ¿verdad? El jurado es el que según su criterio decidiría si será conveniente premiar o no una obra que por pertenecer a una saga, pues, quede su historia truncada de alguna forma, ¿verdad? Eso quedaría a criterio del jurado, pero a nivel de las bases no hay nada que impida eso, ¿verdad? Ahí la única salvedad sería que como se tiene que concursar de forma confidencial, ¿verdad? Con seudónimo, entonces no podría ser, por ejemplo, una obra perteneciente a una saga que ya está empezada y que ya está publicada, ¿verdad? Que sea, qué sé yo, la segunda o la tercera parte o una especie de spin-off, como llaman ahora, de una saga que ya está, ya empezó a ser publicada. ¿Por qué? Porque, pues, fácilmente se podría saber quién es el autor que está detrás de ese seudónimo, ¿verdad? Ese sería yo, ese diría yo que es la única salvedad. Por lo demás, no, las bases no lo impiden, ¿verdad? No lo impiden. Pregunta, ¿on marketing digital que por qué los textos tienen que estar justificados a la izquierda y no a ambos lados? Eso por razones de hacer el texto más legible, ¿verdad? Y más cómodo para la lectura. Hay que recordar que a veces los dictaminadores y el consejo editorial, los jurados, etcétera, tienen que leer, pues, enormes cantidades de obras. Y entonces, pues, con esto del espacio doble, tamaño letra 12, etcétera, lo que se busca es que la lectura sea más cómoda, ¿verdad? Este, que no sea tan cansado. Entonces, por eso también insistimos mucho en que el texto sea perfectamente legible en toda su extensión, ¿verdad? Juan Carlos Cervantes Calderón pregunta que si el archivo obligatoriamente tiene que ir en Word o se permiten otros formatos como PDF, U, O, D, T. Eso es para tomar en cuenta aquellas personas que no tienen Word. Creo que, creo que se puede, creo que sí es admisible. Lo más importante es que el texto sea legible y, por supuesto, que el archivo se pueda abrir, ¿verdad? En ese caso, si el archivo no pudiera ser leído por algún tipo de problema técnico o de incompatibilidad, pues, ahí la editorial no podría hacerse responsable, ¿verdad? En todo caso, para fines, digamos, si un libro es escogido para publicarse, igualmente el autor debe entregar el libro en archivo Word porque necesitamos el texto para editarlo, ¿verdad? Entonces, de cualquier forma, tiene que entregarse, en algún momento del proceso, tiene que entregarse el texto en archivo de Word. Un momentito. Preguntan dos personas, José Pablo y Mauricio Murillo, que si las elecciones tienen algún premio. Bueno, en el caso de las elecciones, el premio es básicamente la publicación, ¿verdad? Este, el certamen Alberto Cañas es el que tiene un premio económico, además de la publicación. Nada más. Las elecciones serían solo la publicación. Vamos a ver, pregunta también, un momento, que es que son, por dicha, bastantes participaciones. Sí, claro. Pregunta, Viviana, que si una persona, si gana el premio Alberto Cañas, ¿hasta cuándo puede volver a participar? Puede participar al año siguiente, no hay impedimento. Y pregunta también, Wilmer Oconitrillo, que si para el libro del certamen Alberto Cañas, si yo quiero agregar una ilustración por cada cuento, esas páginas ilustradas cuentan como parte de las 100 páginas. Bueno, esto no lo habíamos considerado, pero probablemente no. Eso no se cuente como parte del texto. Preguntan otras dos personas. Ahorita perdí el nombre de una de ellas, pero uno es Jonathan Elizondo. Él pregunta que si quiere publicar en inglés, ¿eso entra como libro de interés general o no? Tendría que ser necesariamente como libro de interés general y quedaría a criterio del consejo editorial. Nuestra editorial pide libros en español, ¿verdad? Ya habría que ver cuál es la propuesta de la persona de que el libro sea en inglés, ¿verdad? Y quedaría a criterio del consejo editorial. Pero sí necesariamente tendría que ser como libro de interés general. No podría ser en ninguna de las elecciones ni en el premio Alberto Cañas. Pregunta Juan Carlos Cervantes que si para el premio de narrativa en cuento puede ser un solo cuento que cumpla con la extensión o debe ser varios. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque la extensión del cuento es un debate eterno, ¿verdad? Y establecer los límites entre cuento, novela corta y novela propiamente dicha, pues eso es un debate, uno que está en filología sabe que es un debate eterno e inacabado. Así que, bueno, hay cuentos o relatos extensos que son más largos que muchas novelas, ¿verdad? Entonces, en ese caso quedaría a criterio del consejo editorial. Él puede presentarlo, pero quedaría a criterio del jurado del certamen en primera instancia y luego a criterio del consejo editorial. Pregunta Laura Vázquez que cuál es el tiempo promedio para que se determine si una obra es publicada o no. Ok, eso es muy variable. En el caso del certamen Alberto Cañas, se da a conocer en noviembre de cada año. En el caso de las elecciones, no se dura más de un año, ¿verdad? En el caso de las elecciones es un poco más variable, pero nunca se tarda más de un año porque las obras seleccionadas al año siguiente ya deben salir publicadas. Y ya en el caso de los libros de interés general, ahí sí se puede durar más y es muy variable porque ahí, como puede haber propuestas de muy diferentes tipos, entonces, así de variables pueden ser los tiempos para dictaminar y tomar las resoluciones a nivel del consejo editorial. Yo diría que por lo general el tiempo puede variar de unos meses a un año y a veces un poco más de un año. Volviendo a los libros de interés general, pregunta Andrés Ávila que si los libros en el área de matemáticas, si se pueden escribir en el editor de látex o solamente en Word. Bueno, ahí aplica el principio de que el texto sea legible, ¿verdad? Si un libro, en el caso de los libros de interés general, pues si el libro tiene que llevar fórmulas matemáticas, gráficos, ilustraciones, partituras, como dijeron hace un rato, pues todo eso es admisible en tanto sea legible, ¿verdad? Puede ser, puede ser también que la persona envíe el archivo en Word, pero acompañe también con un archivo PDF para que el texto sea inamovible y no se desordene, no se pierdan los caracteres, etcétera, ¿verdad? Todo eso es admisible y en última instancia queda a criterio del consejo editorial, ¿verdad? Pero lo importante es eso, que todos los elementos que envíen sean texto escrito, sean gráficos, sean fórmulas, lo que sea, que sea comprensible y que vaya debidamente ordenado, ¿verdad? Nos quedan unos 10 minutos y ahorita estoy viendo dos consultas. La primera es de Marlene Villarreal. Ella nos pregunta que si en el caso de la selección de poesía, si se llega a publicar, entonces ganaría el mismo porcentaje que indicó anteriormente, el del 10 y el 15 por ciento. Sí, correcto. Y pregunta Mauro que si de las obras no escogidas dan retroalimentación al escritor del por qué no se escogió y si les da alguna nota, como con algún, que si les nota, ya lo entendí, que si les nota algún potencial futuro. No, eso no se acostumbra. Sí, este, a veces, a veces, en los libros de interés general, a veces el consejo editorial incluye algunos comentarios, por ejemplo, si el libro es rechazado, incluye a veces algunos comentarios y a veces si el dictaminador autoriza a la editorial a que se revele su identidad y se le muestre el dictamen al autor, entonces se le muestra, pero por lo general eso no se acostumbra, eso no se acostumbra. Mauricio Murillo pregunta, bueno, dice que él no entendió bien. Por el tipo de pregunta creo que está hablando para doña Laura. Dice que si puede enviar un cuento de cinco páginas en cualquier momento del año. Doña Laura, ¿tiene el micrófono apagado? Ya, ahora sí. Sí, en cualquier momento del año. Y dependiendo del momento en que lo envíe, entonces va a ser considerado para la revista del primer cuatrimestre, del segundo cuatrimestre o del tercero. Pero puede enviarlo en cualquier momento del año. Siempre se le va a dar el recibido, a veces de forma más rápida que otras, ¿verdad? También porque a veces llegan muchos, también muchos textos al mismo tiempo, entonces yo tengo que estar ahí retroalimentando. Pero sí, en cualquier momento del año. Bueno, pues en este momento no estoy viendo más consultas. Sí veo que tiene Wilmer o con el trillo la mano levantada, entonces vamos a ver si es posible darle la palabra. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, con respecto al certamen del premio de Alberto Cañas, que dice que son un mínimo de 100 páginas. Si yo dentro del libro de cuentos agregar a ilustraciones, por ejemplo, una ilustración para cada título de cada cuento, ¿esa página de ilustración cuenta como una de las 100 páginas o tienen que ser 100 páginas de texto? Serían 100 páginas de texto, ¿verdad? No se contarían las ilustraciones. Ahora bien, cabe recordar, sí, hacer la aclaración que lo que se evalúa es el texto, el texto escrito, ¿verdad? En el caso del premio de Alberto Cañas, ¿verdad? En el caso de la selección de cuento también, lo que se evalúa es el texto escrito. El uso o no de las ilustraciones, eso ya quedará, pues, se decidiría después, ¿verdad? Quedaría a criterio del Consejo Editorial y a criterio del Departamento de Producción Gráfica, de la editorial, ¿verdad? Entonces, diría que ahí lo más importante es el texto escrito. Ok, entonces, enviaría el texto y si tuviera la suerte de salir favorecido, discutiría entonces con el consejo si es posible agregar la ilustración por cada cuento. Es correcto, sí. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Con gusto. Ya para concluir, tenemos la pregunta de Juan Carlos Cervantes. Él dice, para lo de la extensión del cuento, si el consejo dictaminara que no es cuento, ¿se puede poner a participar al año siguiente en novela o en libros de interés general? Creo que esa es la misma persona que preguntó que podía hacer un cuento para cumplir con la extensión de la selección. Sí, claro. Claro que puede participar al año siguiente, sí. Puede volver a participar. Bueno, pues ya con esto es que estamos llegando al final de esta actividad. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que participaron con sus preguntas y con sus comentarios. Y antes de concluir, nos gustaría en realidad invitarlos al taller de escritura creativa e información sobre el cuarto premio nacional de narrativa Alberto Cañas, del que ya habló el escritor Daniel Garro. Este taller se va a impartir por la escritora Carla Pravisani. Y además van a poder conocer más sobre cómo se participa en este certamen, específicamente en el premio Alberto Cañas del 2021, que es el género cuento, como ya veníamos diciendo. Y esta información también va a ser brindada en esa actividad por Daniel Garro. La actividad se va a realizar el próximo martes 2 de marzo a las 9 de la mañana por Zoom, con transmisión por YouTube en el canal Videocomunicación UNED CR Sala A. Yo les recomiendo buscarlo como en el canal de YouTube como Videocomunicación UNED y ahí les va a salir. Y también se va a transmitir por el Facebook Live de la editorial de la UNED. Para más información pueden escribir el correo promocioneuned.ac.cr, se las voy a repetir, promocioneuned.ac.cr y con eso estamos concluyendo la actividad. No sé si tal vez don Daniel o doña Laura quisieran dar algunas palabras para finalizar. Bueno, nada más agradecerles muchísimo su presencia, su compañía el día de hoy y decirles que la Revista Nacional de Cultura está abierta para todos ustedes y yo con mucho gusto pues poder colaborarles en cualquier duda que tengan que no haya podido ser resuelta en este momento, porque a veces surgen después. Entonces, con todo gusto me pueden escribir y podemos evacuar cualquier duda que haya quedado. Muchas gracias por el espacio y buenas noches para todos y todas. Muchas gracias. Invitarlos a que visiten nuestro sitio web, lean las bases de nuestro certamen y nuestras formas de publicación, instarlos a que participen y envíen sus textos y pues agradecerles su presencia en esta actividad y agradecerles por supuesto a Laura, a Ángela y a Carolina por su colaboración. Y pues eso sería por mi parte. Muchísimas gracias y buenas noches. Y ya con eso entonces sí estamos concluyendo esta actividad. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado y les deseamos muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.